¿Cómo renombrar las entradas de mi TCL Roku TV? Para empezar, enciende tu TCL Roku TV con un solo toque en el botón de encendido de tu pantalla o con el botón del control remoto. Una vez configurada tu TCL Roku TV, desde el Home y usando la cruceta de navegación, dirígete a la entrada HDMI de tu elección y presiona desde el control remoto la tecla asterisco. Esta acción desplegará un menú en el cual seleccionaremos Renombrar entrada. Después se desplegará un menú de opciones con nombres preestablecidos como consola de juegos, ordenador, barra de sonido, etc. También podemos seleccionar Nombre personalizado, para renombrar la entrada como tú lo prefieras. ¡Listo! Ahora disfrutarás de personalización y la mejor experiencia de streaming en tu TCL Roku TV. Síguenos en redes sociales para más TCL Tips. ¡Hasta pronto!